No creen en lo que a la niña le pasó. Ellos mismos se han referido y han expresado que no creen en las palabras, ahora ni en los estudios, ni en nada de lo que le está pasando a las bebés. Salió un dictamen pericial. Aún así, aún así dicen que no es verdad. Entonces, si no le creen a sus hijas, ¿a dónde van a ir a dar sus hijas? No sé si a mí me permitan. Sería mucho abusar si me permitan tenerlas. ¿Usted le solicita a la autoridad encargada al respecto? ¿Qué le solicita? Solicito poder, no sé cómo se le llame tampoco. Yo no tuve estudio. ¿La custodia temporal de las menores? Sí. Si se pudiera, les agradecería muchísimo. ¿Qué piensa del trabajo de la agencia del Ministerio Público en este caso? Sí, vuelvo a repetir, estoy muy maravillada. Estoy maravillada, estoy sorprendida con tanto apoyo, la verdad.